Hola, este es un saludo para los amigos de RDC Cine. Mi nombre es Andrés Acorsi. Estamos acá en la reapertura del sector 2814 presentando Quién quiere ser superhéroe. Es el libro que escribí durante el confinamiento de la pandemia acerca de los superhéroes. Es un libro de texto, no es un libro de historieta. Es un libro sobre historietas de superhéroes y sobre el impacto de los superhéroes en la cultura popular. Lo pueden conseguir en cualquier comiquería, lo pueden encargar a la editorial, están en algunas librerías también. Y los para les gustó mucho. Muchas gracias.